Muy buenos días, madres, padres de familia, muchísimas gracias desde Comunicación por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a compañeros y funcionarios del gobierno municipal, que hoy se dan cita también acompañando al ciudadano presidente, al cual les agradecemos, agradecemos la presencia de todos los regidores del Ayuntamiento de Delicias, doctora Concepción Lubiano, Arón Hernández Márquez, gracias a nuestros regidores que hoy nos acompañan. Damos la bienvenida a integrantes de la Sociedad de Padres, papás de estos niños, del Jardín de Niños. Le agradecemos a la maestra del Jardín, Lorena Sánchez Rodríguez, que nos acompaña. Gracias, maestra. Sí. ¿Dónde están? Acá está, maestra, gracias. Aquí también nos acompaña la secretaria de la Sociedad de Padres, la señora Sonia Levario Carrasco. de Soraya, señora Carmen Olivia Ramírez, gracias. La vicepresidenta de la Sociedad, la señora Soledad Anaya. Agradecemos mucho la presencia de la directora Jairén Margarita Arciniega Sáenz, gracias. Nos acompaña en esta mesa, el regidor del Ayuntamiento, Jesús Valenciano García. Directora de Parquímetros, Manuli Gómez, gracias. Director de Desarrollo Social, Manuel Manzanares. Bueno, nos acompaña nuestro presidente municipal aquí en Delicias, Jaime Beltrán del Río. Bienvenido, señor presidente. Bien, damos inicio, pidiéndole por favor la participación de la directora, quien tiene un mensaje, y si no, ya la acabo de embarcar. Buenos días a todos. Pues agradecer de antemano aquí a las autoridades, principalmente a los padres de familia, a nuestros niños, ¿verdad? Todo esto es en beneficio del logro educativo. Pues estoy bien contenta, ¿verdad? Gracias a Dios, porque se nos hizo esta obra, que tanto estuvimos trabajando en ella, y pues invitarlas nuevamente, señoras madres de la mesa directiva, a seguir gestionando para que se nos sigan dando más cosas. Y que este jardín, pues, tenga lo necesario, ¿verdad? Lo básico. Queremos calidad en la educación, pero pues necesitamos también mucho de su parte, mucho de su apoyo, y también de las autoridades, ¿verdad? Pues, bienvenidos a este evento, y bien agradecida. Muchísimas gracias, Cés. Todos sean bienvenidos. Gracias, gracias por su palabra, señora directora. Escuchamos al presidente municipal de Inicias Contador Público, Jaime Alberto Andrés. ¡Niñitos, niñitas, muy buenos días! ¡Buenos días! ¡Más fuerte, no almorzaron! ¡Buenos días! Me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Me da mucho gusto ver a tanto niño y tanta niña muy bonitos, que vienen a su escuelita y que vienen a aprender, y que aquí están sus padres. Estamos nosotros, los funcionarios de la presidencia, la representante de Parquímetros, estamos muy contentos de poderles ayudar a que su jardín de niños tenga mejores instalaciones. Y les vamos a seguir ayudando, porque una de las cosas más importantes de una administración municipal es lograr que todos los niños de todas las colonias tengan la mejor calidad en su escuela, tanto en sus instalaciones, como en la calidad de su aprendizaje, de su enseñanza. Les da mucho gusto estar aquí. Y le doy de verdad las gracias por recibirnos, a la directora Aidea Arciniega, gracias maestra por recibirnos en su kinder, también a las madres de familia, a la tesorería de la Sociedad de Padres, Carmen Olivia Ramírez, a la vicepresidenta Soledad Anaya, a la secretaria de la Sociedad de Padres, Sonia Levario. Muchas gracias por recibirnos. Maestra Lorena, esta llegó por aquí, aquí está, la llegó apurada. Pero sobre todo, quiero felicitar de una manera muy amplia al Consejo Municipal de Estacionamiento, a todos los que integran ese consejo, a ese comité técnico, que está formado por personas de la sociedad, por representantes del sector empresarial y por representantes de la regiduría, el regidor de Hacienda, la presidencia municipal, la presidencia, el presidente de Parquímetro, su servidor, y que tiene un gran representante, un hombre de bien, el licenciado Torres, que me hubiera encantado que nos acompañara. El Consejo Municipal de Estacionómetros, es una dependencia de presidencia municipal, que se ha significado desde hace ya varios años, por destinar ese pesito, que se pone en el Parquímetro, y algún dinero de algunos que se nos pasa, ponerle el pesito, destinarlo a obras de beneficio. Este tipo de obras son las que queremos beneficiar, así como veo aquí un jardincito de niños chiquitos, como nuestros pequeñines que aquí están hoy, aquí pequeño, pero bonito, alegre, y qué bueno, que se haya dedicado un recurso, para ponerle cerámica a tres salones de clase, y qué bueno, que se hayan remodelado sus dos baños, porque así tendrán mejores condiciones de higiene, tanto en sus saloncitos, como en sus baños. Ahí les vamos a pedir, maestros, sociedad de padres, madres, ahí les pedimos que si en algo podemos ayudar, podemos también ayudarles a, a seguir teniendo su jardín en mejores condiciones, porque, los niños lo merecen, son nuestro futuro. como siempre, el equipo de regidores de presidencia, que nos acompaña, muchas gracias, yo sé que están haciendo un gran trabajo, yo sé que han guiado, el presupuesto de la presidencia municipal, a los mejores fines, y, esta administración municipal, 2013-2016, le debe, un gran respeto a toda la ciudadanía de delicias, que nos ha puesto la confianza, para que trabajemos por las mejores obras, las mejores obras son nuestros niños. Le preguntaba a la maestra, perdonen mi ignorancia, le dije, ¿quién era Enrique Pestalozzi? Ella me dijo, que fue una persona, un suizo benefactor, de la educación temprana, un educador, dije, qué bonito nombre le pusieron a su jardín de niños, porque merece todo nuestro respeto, todo aquel ser humano, que se dedica a ayudar, a los futuros ciudadanos, de una comunidad. Ustedes, son hoy, los formadores, de la ciudadanía, en la que nos servirán a nosotros, como adultos mayores, si Dios nos presta vida, pero hoy nuestra obligación, es servirles a ustedes. Estamos aquí, para entregar, una pequeña horita, pero que va a servir mucho para que ustedes, niños y niñas de este jardín, tengan una mejor forma de educarse. Muchas gracias por recibirnos, un acto sencillo, pero muy simbólico para nosotros. Representa mucho entregar a la niñez, una obra. No es la inversión monetaria, es el hecho de saber que estamos juntos, y que estamos formando el delicias que queremos, el delicias de buenos ciudadanos, de buenos formadores de familias, aquí en nuestro municipio. Muchas gracias, y me da mucho gusto estar con ustedes, y agradecer nuevamente, al Consejo Municipal de Estacionómetros, ese trabajo que está haciendo, en la asignación de recursos, en la manera más correcta. La Presidencia Municipal lo celebra, y además lo inaugura. Muchas gracias. Gracias. A la una, a las dos, y a las tres. ¿Te gustaron? ¿Te gustaron? Sí, hay otro baño de aquel lado. Sí, hay otro baño de aquel lado. Claro, muy bonitos.